Monitor Latino Todos comentan en la calle mami que soy tuyo Y mami yo soy tuyo Por eso construyo Una casita pa' vivir dentro del pecho tuyo Mami yo soy tuyo Y con el amor tuyo Yo tengo vida pa' vivir cien años mas Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey, que esto es nuevo pero es mucho más que sex Porque algo tiene tu boquita, quita Que su recuerdo me lo quita, quita Quiero verte modelando en mi cama Bebé, ¿qué vamos a ser? Si quiero tenerte hasta mañana Que yo quiero tener En mi cama, bebé Que loca te pones, loca te pones Te brinda un par de frías Y esta red y par de tones Conmigo no, que yo no cojo esa No me gustan las mujeres hechas Me gustas tú, me gustas tú Si me voy te juro que regresaría Sky Music Group Te hacemos sentir la música